Música Les iba a presentar el licuado de aguacate con plátano Aquí ya le puse el hielo como pueden ver a la licuadora Música Y continuamos con la leche Música Esa es la leche condensada que viene siendo la lechera Música 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 Me licuado de plátano con aguacate, leche condensada y evaporada y el hiel. Voy a probarlo. Bien rico que queda. Así que si quieren prepararlo, se los recomiendo, de verdad que se los recomiendo. Es una bebida muy refrescante y muy sana. Así que, si les gustó este nuevo video, por favor, compártanlo y apoyenme dándole un like y activando la campanita. Gracias.